Tenemos información en vivo desde Ecuador, con nuestro compañero Paul Romero, él es periodista del canal Aliado de Coavisa, y es que hemos venido informando sobre la crisis hídrica en Ecuador, que ha generado una crisis energética al mismo tiempo. Es decir, cortes de luz que incluso han obligado al presidente a declarar días no laborables en ese país. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Y si todo se debe a la falta de lluvia, o como se señala, puede haber detrás de ello o potenciales actos terroristas o el interés de boicotear las estaciones eléctricas. ¿Cómo estás, Paul? Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Bueno, Ecuador vive una situación crítica ahora por la crisis energética y, por supuesto, también porque estamos a la puerta de una consulta popular que se realizará este domingo. Todo esto ha conllevado un escenario un poco, no sé si podríamos decirlo, de un revés para el gobierno, porque la consulta popular es planteada por el presidente Daniel Novoa. Pero la crisis energética viene desde hace unos dos meses aproximadamente, cuando los embalses de las principales centrales hidroeléctricas del país, que son ocho, están en la cuenca amazónica. han caído el caudal de sus ríos, por supuesto, y a tal punto que muchas de ellas han salido de operación. Y eso ha conllevado a que el gobierno decida, por ejemplo, declarar la crisis del sector energético y tenemos apagones de hasta nueve horas por día en el país, en algunos sectores, sobre todo en donde existe una gran demanda de electricidad. El presidente ayer en la noche firmó un decreto ejecutivo de estado de excepción, el segundo en prácticamente cinco meses de gobierno, por la crisis energética y ordenó en este caso a las Fuerzas Armadas a militarizar las centrales hidroeléctricas en precaución, porque el gobierno también denunció un supuesto sabotaje que está en investigación de funcionarios del sector eléctrico, porque correlacionaron de una forma con la situación política que es la consulta popular. Entonces vemos efectivamente que hay una mezcla principalmente de factores medioambientales, es decir, la ausencia de lluvias que ya tiene algunos meses y lo que el presidente señala que podría haber alguna intención política detrás de ello y que se esté investigando, pero por lo mismo reguarda las centrales hidroeléctricas. ¿Y cómo es el día a día ahora de los ecuatorianos? ¿Cuáles son las ciudades más afectadas y en qué medida vienen siendo afectadas? Por ejemplo, ¿hay industrias esenciales que han tenido que paralizar? Bueno, la mayoría de las ciudades en este caso sufren igual que las ciudades pequeñas, pero desde luego los centros más importantes están en Quito y Guayaquil, la zona industrial del Ecuador, y ellos han tenido que buscar medidas alternas, como por ejemplo generadores propios de electricidad para poder no paralizar en este caso la producción. A escala nacional en el país en realidad el 80 por ciento de la energía se produce por hidroelectricidad, es decir, por centrales hidroeléctricas, y el resto por otro tipo de alternativas que son barcazas y generadores. La situación, el panorama es crítico sin duda y dependemos en este momento para que el país vuelva a su normalidad y a tener energía eléctrica que llueva, no queda otra alternativa, porque las otras acarrearían por lo menos un mes mínimo en adquirir esas barcazas y por eso también se cuestiona al gobierno por la falta de previsión para, conociendo del problema, en este caso de la sequía en el Ecuador, no actuó inmediatamente para poder evitar los apagones que son, insistimos, de hasta nueve horas por día en el país. Bien, Paul, te agradecemos por este reporte. La falta de prevención, ese es un mal endémico de toda la región, lo compartimos aquí y deberíamos en Perú mirarnos en el espejo de Ecuador porque mucha de la problemática de ese país, nosotros también la tenemos. Y una de ellas es el estrés hídrico, la baja en nuestros reservorios y que podría impactar no solamente en ausencia de agua vital en nuestras ciudades, sino también en el suministro eléctrico del país. Gracias nuevamente, Paul. Era Paul Romero, periodista de Ecoavisa, nuestro canal aliado.